Genuino básicamente es el nombre alternativo de Arduino. Ambos son exactamente lo mismo, es la misma plataforma, funciona a través de los mismos principios de código abierto y pues realmente en Genuino buscamos que sea a nivel mundial más la comunidad y no solamente una marca. Tenemos muchos artistas que utilizan Arduino, que utilizan esta plataforma para hacer sus instalaciones. Muchas veces los artistas se sentían a veces como limitados por sus medios y gracias a este tipo de programación que es amigable y que es fácil de aprender han podido llevar sus creaciones, sus ideas a la realidad.